El personal del SAMU en estos momentos llegando del sector de Santa Rosa Personas que han sido, han estado en una fiesta de promoción y se han intoxicado por la ingesta de alimentos Están el personal del SAMU atendiendo de tempranas horas en el sector de Santa Rosa Guacho Informa está cubriendo todos los incidentes aquí en el hospital general de esta ciudad Como podemos observar están los niños, padres de familia, adultos, mayores que ya están intoxicados por la ingesta de alimentos Los niños, niñitas como pueden ver están aquí padres, niños, criaturas Vamos a otro cubrito la información aquí, este es el panorama que se ve de una niñita También ven como pueden apreciar que también está mal por la ingesta de alimentos que ocurrió en el sector de Santa Rosa Esto es lo que podemos dar a conocer Este es el panorama que se vive aquí en el hospital general de la ciudad de Guacho Han llegado más de 60 personas aquí al hospital, al hospital de Guacho El personal del SAMU está ahí Hola señora Señora, ¿qué pasó señora? Los niñitas están llegando aquí al hospital general de esta ciudad de Guacho El hospital ha colapsado prácticamente Ha colapsado el hospital de Guacho En el hospital del SAMU, en el hospital del SAMU En el hospital del SAMU ¡Salmete! Señora, ¿qué pasó, señora? ¿Qué comieron, señora, ustedes ahí? ¿Qué es lo que consumieron, señora? ¿Se recuerda qué es lo que consumieron en la fiesta? ¿Qué le dijeron al comer? ¿Cuántos niños hay, señora, que estuvieron en la promoción, en la fiesta? No, 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 no. No, pero ahí está con la señora, ahí está. Sí, la van a traer a otro hospital. La señora que antes llegó, que estaba convadeciendo, y ahora la gente le mete a aparecer con la pacha de chumas en la otra hospital. Amigo, ¿qué le ha comentado? Le van a traer a otro hospital. ¡Permiso, señor! Están aquí en el hospital, niñas con suero, niños, Los van a traer a la salud. Van a ser traer a otro hospital, porque el hospital de Huacho. ¿Qué es lo que han consumido ustedes, se acuerda? Pachamanca. ¿Pachamanca? En la fiesta de promoción. Eso es lo que genera la intoxicación a ustedes. ¿Cuántas personas llegaron ahí, en la fiesta? Pachamanca, ¿puedes caminar? ¿Puedes caminar? ¿Puedes pararte? Señora, ¿qué es lo que consumieron, señora? ¿Qué es lo que pasó? Pachamanca de pollo. ¿Cuándo empezó a sentir los síntomas? ¿Cuándo empezó a sentir los síntomas? Ayer. Ayer mismo. Ayer mismo. ¿Quién más? Cuatro, ¿no? Sí, falta otro, falta otro. Ayer mismo. Ayer mismo. Gracias.